Vamos a hablar de lo que sucede con los taxis y remises en Río Cuarto. Ayer ustedes nos planteaban en los mensajes que recibíamos la preocupación porque decían que algunos vehículos no contaban con el nylon que distancia al chofer de los pasajeros, que faltaban medidas de higiene. Bueno, esta realidad tiene que ver con todo el servicio o hay trabajadores y trabajadoras del volante que han asumido con muchísima responsabilidad lo que está ocurriendo. Bueno, para poder analizarlo, vamos a sumar a dos mujeres, Meche. Me encantó lo de dos mujeres. Sí, claro que sí. Una taxista y una remisera, Cristina Massini. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, el placer de sumarla. Y también vamos a saludar a Valeria Monteiro, quien es remisera. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buen día, muy bien, muy bien. Un placer, bienvenida. Muchísimas gracias a ambas por sumarse a este debate. Lo primero que quiero consultarte, Cristina, es... Mira, acá estamos viendo imágenes, entiendo que es de tu vehículo. ¿Qué medidas preventivas, Cristina, se toman para evitar el contagio cada vez que te subís a trabajar en el tacho? Bueno, cada día uno profundiza más la seguridad del vehículo para nuestra propia protección y también para darle la confianza al pasajero de que suba con toda tranquilidad que el auto está en las condiciones que corresponde. Nosotras estamos priorizando la higiene del interior del auto con mucha precaución. Hoy vamos a adherir a nuestros automóviles un rociador con alcohol para tratar de que el pasajero entienda que vamos hasta incluso priorizar la suela del zapato, la zapatilla que lleve, para cuando se introduzca en el taxi que nos permitan rociar su calzado para así tener y manifestar la tranquilidad nuestra también. Perfecto, es bien estricto el protocolo. Valeria, bueno, en los remises pasa exactamente lo mismo. Ayer se generó una duda si ese nylon que va entre el conductor y el pasajero era obligatorio o no era obligatorio. ¿Cómo es ese sistema? Mira, yo creo que es necesario. De lo que yo sé, no hay una normativa que imponga que sea estricto o reglamentario. Yo creo que todo suma, todo sirve. Entonces, todos los días profundizar más los cuidados por los pasajeros y por nosotros también, ¿no? En mi caso particular, yo tengo un cáncer de alcohol y tengo un aeropuerto con el cual cada vez que pasa gente que por ahí al aeropuerto acta por los olores, ¿no? Entonces, yo creo que todo cuidado vuelvo, no sé si poco, pero que todo lo que podamos hacer, no tengo dudas de que sí, para que nos guste todos, ¿no? ¿Y qué pasa, Cristina, con los pasajeros o las pasajeras? ¿Cumplen con el protocolo? Algunos entran sin barbijo y hay que retarlos, hay que darles un tirón de oreja. ¿Cómo es la conducta de los y de las pasajeras? Bueno, yo soy muy observadora de que el pasajero, antes de subir al vehículo, tenga su barbijo colocado. Y en el caso de que suba por una puerta que no alcanzaste a ver si lo traía o no, antes de partir con el auto desde la parada, preguntarle, ¿tiene su barbijo colocado? Para que sepa que nosotros estamos requerimiento todo, todas, todas las precauciones sanitarias. Algunos, muy amablemente, se lo colocan. Tuve la experiencia de que un médico no lo tenía puesto al barbijo, incluso hasta saliendo de la terminal de ónimo, estornudó. Y tuve que llamarle la atención, pidiéndole mil disculpas por su profesión, pero casualmente, apoyándome en su profesión de salud, le dije, doctor, me parece que usted está cometiendo un error al viajar y estornudar en el vehículo sin las medidas correspondientes de salud. Y está muy bien, está muy bien, Cristina. Hay que hacer eso, hay que pedir que todos nos cuidemos. Valeria, ¿hubo casos de contagios en taxis o remises en la ciudad? ¿Conoces si hubo casos que se originaron en los vehículos? Que yo conozca, no, no me consta. Pasa que, ¿cómo determinás dónde te contagias? Ahora no. Yo no puedo decir, por ejemplo, nosotros estamos todos en una respuesta con gente, con lugares. No podemos decir, me contagio en el hospital, me contagio en el casino, me contagio en el hospital, cuando levanté un pasajero en la calle. Es difícil eso de, digamos, porque incluso yo creo que a nadie que vuelve a emplear o que es falso, que es pacientemente que ha estado en contacto con alguien que está infectado, es muy difícil determinar. Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos un lugar, salimos de las 8 a las 12, estamos en un lugar, volvemos a casa, no tenemos un recorrido, no tenemos un horario fijo, es muy fluctuante lo nuestro. Por eso yo creo que todo lo que usted pueda hacer para estrechar los cuidados está bueno, por todos, por todos. Pero es una cosa que pasa todo por la policía, por la gente. Por ahí los jóvenes están un poco más... Pero si la gente mayor, no, la gente mayor te pide un coche con niños, con nylon, que no te lo mandes. Mucha gente anda con su propio rociador, que sube y se rocía las manos, va y se rocía las manos. Por eso te digo, pero para mí más que nada pasa con la confianza de cada uno, ¿no? Está claro, obviamente. Hay una responsabilidad individual que se tiene que convertir en una responsabilidad colectiva. Estamos insistiendo mucho en esto, porque lamentablemente se viene una etapa que va a ser muy difícil para los riocuartenses, y ya lo es para muchos argentinos que están transitando por una realidad muy compleja en la que aumentan los casos y faltan las camas. Y en ese contexto es que es necesario asumir esta mirada responsable como la que hemos intentado describir a través del trabajo de ustedes. Cristina, Valeria, quiero agradecerles muchísimo este contacto y a seguir cuidándonos, y mucho, porque es necesario que todos lo hagamos. Cristina, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad y de pedirles a todos los compañeros taxistas y remiseros que realmente le den la importancia que tiene el cuidar nuestra salud. En el caso de los taxis, ha habido gente con este problema del COVID y desgraciadamente también hubo fallecidos. En general le pedimos a los que falten de colocar el nylon que les dé la importancia de usar el barbijo, que les dé la importancia que tienen. No está de más. Algunos dicen sí, pero no importa. O sea, traten de cuidar la salud, porque acuérdense que volvemos a la casa, volvemos a nuestro hogar, y que nos están esperando gente que en este momento está sano y nosotros tenemos que volver sanos. Es así, Cristina. Es muy valioso este mensaje. Valeria, muchas gracias. Un abrazo grande y a seguir cuidándonos. Gracias a ustedes. Que tengamos bien. Muchísimas gracias a ambas. Gracias por acompañarnos siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la verdad, Meche, nos han dado una verdadera lección de lo que debe ser. Muy buen mensaje. Uno puede suponer que esto no ocurre en todos los vehículos y por eso Cristina lanza esta advertencia. Han perdido a compañeros de trabajo. ¿Viste lo que dijo Cristina? Han perdido a compañeros de trabajo. Y claro. Están muy expuestos. Con todo lo que se implica. Están muy expuestos. Llenamente. ¡Gracias!